Bienvenidos un día más a Hot Tag, soy Santiago Tomasi y hoy vamos a hablar del ofrecimiento de Misa Elizabeth y Macho M. Acordaos que podéis suscribiros, darle a la campanita y también podéis seguirnos en Twitter En el día de hoy, como siempre, vamos a seguir los documentales de Vice, The Dark Side of the Ring En este caso vamos al primero que hicieron, el primero de la primera temporada, Macho Man y Misa Elizabeth Todos conocemos a Randy Savage, todos conocemos a Misa Elizabeth, posiblemente la pareja del mundo del wrestling Su boda en SummerSlam fue espectacular, su reunión en WrestleMania 7 igual, toda su rivalidad con Hulk Hogan se centró en ella Pero en realidad lo más duro, lo más complicado fue cómo empezó todo Aquí se habla de cómo Randy está en la empresa de su padre, Angelo Poffo, otro luchador que es histórico Y conoce a Misa Elizabeth porque Misa Elizabeth era la que estaba en la puerta de su gimnasio Vamos, empiezan a interesar de ser uno por el otro y ahí empiezan a salir También aparecen en el documental Lanny, Lanny Poffo, el hermano Linda Bolea, que es la ex esposa de Hulk Hogan, Bruce Pritchard, Scott Hall, Jake The Snake Roberts, etc. Savage se enamora locamente de Elizabeth y antes de llegar a WWF, en 1985, se casan ambos Ambos deciden marcharse a la empresa Vince McMahon debido a que Savage pone a Elizabeth como su manager Recordemos que la manager es aquella que le acompaña al ring, etc. Randy es totalmente un loco, no tiene otro nombre, es un loco, es alguien que está con un exceso de energía constante Que siempre está súper ilusionado, que siempre está muy por encima Mientras que Misa Elizabeth es una persona tranquila, silenciosa, muy guapa también Y esto enamora al mundo del wrestling y su pareja es increíble En un primer momento se hace que Macho Men sea ágil y maltrata, por así decirlo a Miss Elizabeth Es decir, la manda a callar, la tiene siempre en un segundo plano, etc. Pero después del combate contra Steamboat, el cual es un señor combatazo y os recomiendo a todos que le veáis La cosa cambia, porque deciden que Savage tiene que pasar a ser Face porque está consiguiendo esa reacción Y además en ese momento se hace una amistad entre Hulk y Macho Men Ambos se hacen amigos, las esposas, Linda Bolea y Miss Elizabeth se hacen amigas Y empieza la creación de los Megapowers Los Megapowers, recordemos, el team de Hulk Hogan y Randy Savage Que literalmente durante año y medio prácticamente dominaron la empresa entre la locura del público Evidentemente el público se rompe, es decir, la pareja se rompe, perdón En SummerSlam empieza la rivalidad debido a que si Hogan le toca el culo a Miss Elizabeth Luego que si en una pelea contra Twin Towers Miss Elizabeth se lleva un golpe Hogan se la lleva y deja a Savage solo en el ring Savage que tiene este personaje paranoide de loco Se enfada y por tanto entra en una mega discursión y se enfrentan, etc. Con todo esto en juego, lo que se hace es que Miss Elizabeth de repente empieza a decir Separse un poco de Randy El tema, que esto dentro de Storyline tiene todo el sentido del mundo Y que dentro de Storyline no hay ningún problema También estaba ocurriendo la vida real Miss Elizabeth quería tomarse también un tiempo libre, quería descansar Porque estaba harta de la vida en carretera, como es lógico Por tanto se la separa de Randy y Miss Elizabeth se va a casa Y mientras tanto Randy se queda teniendo que enfrentarse Pues le emparejan con Sister Sherry En ese momento no era Sister Sherry, la Sensational Sherry El tema principal aquí es que Savage era muy protector con Miss Elizabeth Y sobre todo no quería que estuviera dentro del mundo del wrestling Es decir, que se reuniera con gente del wrestling Y lo explica Jake Denneig Roberts y Eric Byshoff muy bien Seguirían que van a cagar en las maletas de otro A raparse, a drogarse, a emborracharse No sabían cuando llegaban a casa, etc. Y evidentemente esta vida pues llevó a que muchos luchadores se acabaran con Graves problemas de drogas, graves problemas de alcohol Muchos muertos, etc. Y Randy quería apartar a Miss Elizabeth de esta vida Claro, Miss Elizabeth cuando se marcha sola a su casa a descansar Descubre libertad, es decir, no estás con tu marido todo el día en la carretera Sin poder hacer nada porque la gente que os rodea estaba un poco tarada, etc. Y empieza pues a vivir más la vida Todo esto de amistad con Linda Hogan, Linda Bolea Luego explicaré lo de la amistad y lo de Linda porque en general es una historia que me da bastante asco Pasamos a Jake Roberts Después de, se vuelve a venir Miss Elizabeth en Razzarmeria 7 Se da el abrazo y la reunificación con Savage Lo cual vuelve lo cual público, gente llorando, la boda en SummerSlam Y luego está Jake Roberts Jake Roberts que hace de malo malísimo Y que durante la boda le mete una serpiente que les va a atacar Que no les ataca Y en un combate pone una serpiente en el brazo de Savage y le muerde Aquí podemos ver que el Savage paranoico de televisión también es la vida real Porque le pide a Jake que le muerda a él antes Es decir, que muerda a Jake antes de la serpiente Para demostrar que está de verdad cambiada Y decir que no va a morir por ello Imaginar la locura Pero bueno, hay que entender también que en esta época Pues es lo que había por desgracia y con las drogas más Todo desemboga en un desastre absoluto con Mr. Nanny Mr. Nanny es una película horrible de Hulk Hogan Como la gran mayoría de las que ha hecho también Todo se ha dicho, es decir, es terrible Pero en general lo que se hace ahí es Pues que se van a grabar a Miami Y como se van a grabar a Miami Mr. Elizabeth le pide a Macho Men Déjame ir con Linda, voy a cuidar a los hijos Tal Macho le deja, pero dice Solo haz de niñera Es decir, que no se hagan mucho con Linda, etc Esto es 1992 Aquí es donde entra la versión de Linda Bolea La cual tenemos que crear con muchas, muchas pinzas En la cual lo que asegura es que Mr. Elizabeth empieza una relación con otra persona Porque se enamora allí en Miami Y que ella nunca la había visto drogarse, etc Linda Bolea, por desgracia Como gran parte de los luchadores de aquella época Se drogó No estoy haciendo una acusación que no se sepa Se sabe Igual que Hulk Igual que Macho Men Igual que Miss Elizabeth Y hay gente Bastante Que piensa que fue ella Linda Quien metió a Elizabeth en esta vida Savage evidentemente No sabe donde está su esposa Porque no le responde Porque supuestamente Miss Elizabeth se iba a vivir Con otro hombre Lo cual Macho Men no sabía Y lo que decide es que se va a Miami A verla Linda evidentemente no le dice absolutamente nada No le comenta absolutamente nada Y por lo que se supone Estaba teniendo una relación extremadamente lineal Miss Elizabeth Savage evidentemente se enfada con los Hogan Porque no se lo habían dicho Es decir, porque Un amigo supuestamente le avisa Si su esposa le está poniendo los cuernos Bueno, pues ni Hogan ni Savage decidieron hacerlo Enfado evidente de Macho Men Y se separan Elizabeth se decide separar de Randy Es decir, un divorcio Aquí Linda una vez más Que tiene que ser la protagonista Estar en el entierro Vuelve a parecer y decir No, pero es que yo lo quería Era que se volvieran a unir Fuiste tú una de las principales causantes del divorcio No vengas ahora haciendo de Eres maravillosa Por cierto, me hace gracia Porque el resto Y cuando digo el resto Digo absolutamente todos Los que participan en este documental Menos Linda Solo ella habla de sí misma Teniendo luchadores como Scott Hall ¿Vale? Es decir, alucinante Pero bueno En pie se habla que después del divorcio Pues evidentemente Macho Men Pierde un poco su chispa Y que decide marcharse De WWF A WWCW Como ya había hecho Hogan Richard cuenta como McMahon le da la noticia Y de repente quedan devastados Y Bishoff cuenta como Es que a él Es decir, le vino del cielo Porque es que le pagaban 750.000 dólares Todos los años Slim Jim Por la publicidad que daba Savage Entonces Él dijo Yo no tenía que cambiar nada Yo no tenía que reinventar nada Simplemente siendo Macho Men Me estaba dando beneficios 750.000 euros al año Bueno, pues a Miss Elizabeth Miss Elizabeth, que sí Como ya veis en nuestra review De WWF Aparecía de ballet Luego desaparece durante varios años Vuelve a aparecer, etc Estaba cobrando 250.000 dólares al año Gracias a Macho Men Es decir, esa era la clase de relación Y de cariño que se tenían ¿Vale? ¿Cuál fue el problema? Que Miss Elizabeth Empieza a darle a las drogas Y empezaba a darle a las drogas duras Es decir, no es que fuera Me tomo dos vasitos de vino Y me emborracho No, no Era cocaína Eran anabolizantes Y en esta situación Empieza una relación con Lex Luger Lex Luger Mr. Narcissist El cual evidentemente También estaba hasta arriba de drogas Es decir Podemos ver que Si en 1996 Su cuerpo ya era poco natural En 1999 Con tres años más Su cuerpo es Un espectáculo Es decir Un espectáculo Para mal me refiero Miss Elizabeth tenía en aquel momento 38 años ¿Vale? Miss Elizabeth estaba dando las drogas Como dice el propio Scott Hall Como él y Luger Es decir Cuerpos de 300 libras de peso Y dos metros Comparados con una chica Que pesa 50 kilos Y unos 60 Claro Pues con la misma cantidad de drogas Os podéis imaginar lo que pasaría Miss Elizabeth se hace adicta Miss Elizabeth Sabiendo a pesar de que Lex Luger estaba casado Y con hijos Vive en el mismo condominio Es decir En los mismos apartamentos Que su esposa Y Luger mantiene una doble familia Por así decirlo Si Todo esto es maravilloso A partir de 1999 ¿Cómo acaba el mundo del wrestling? De estar ahí en 1999 Es decir Miss Elizabeth en el mundo del wrestling Esto no lo cuenta el documental Pero WCW En una decisión Pues de ruso Una decisión ruzoniana Como hay que llamarlas Decide que Miss Elizabeth pele Recordemos Miss Elizabeth lleva 14 años En el negocio Desde 1985 Con Cero combates Cero Repito Porque no Era una luchadora Era una valet Bueno pues en el 99 Se enfrenta a Meng En un no contest Si Meng Uno de los luchadores más duros De todo el mundo Ronda Singh Daphne Ronda Singh otra vez Y Madusa ¿Por qué? Por decisión Vergonzosa De la compañía Después de estos combates Decide retirarse Por razones obvias Porque no tenía sentido Porque Miss Elizabeth No tenía que pelear En un mood wrestling O en un house of pain No era Para lo que estaba ella Y decide marcharse Recordemos que Luger también se marcha Bueno se marcha Se acaba la empresa En 2001 Y se acaba ahí Lo que debería ser la historia ¿Verdad? Pues desgraciadamente no Si el mundo Fuese un buen lugar Miss Elizabeth se había recuperado Y ahora participaría En este documental Etcétera Etcétera Miss Elizabeth se siguió drogando Y entró en una relación Tóxica con Lex Luger Luger Otro yonki Lo cual es reconocido Por él mismo Pegó a Miss Elizabeth En 2003 En mayo Le dejó los dos ojos morados Miss Elizabeth dijo En un primer momento A la policía No es que me he caído Por las escaleras Por las narices Había quedado por las escaleras Le había apagado Lex Y Lex pasó la noche En Chirona En 2003 Posteriormente Ese mismo mes Hay una llamada Al 911 Es una llamada De Lex Luger Lex Luger dice Que Miss Elizabeth No puede respirar Que cree que se está muriendo Que por favor Que lleven una ambulancia La ambulancia llega No puede hacer nada Por su vida Miss Elizabeth está muerta ¿De qué murió Miss Elizabeth? Pues evidentemente Habrá gente que culpa A Lex Luger Pero murió de sobredosis Estaba con tantas drogas La había mezclado además Con alcohol Que lo reconoce el propio Luger Y muere Muere de una sobredosis 42 años tenía Es decir Miss Elizabeth Una chica que entró En el negocio Del wrestling Con veintipocos años Si Veinticuatro Veinticinco años Que fue la primera dama Del wrestling Que en WCW A pesar del maltrato Sigue siendo una luchadora Ultra Bueno luchadora Una valet Ultra querida Súper Súper valorada Una persona espectacular Por todo lo que dicen Una persona que era Súper amable Súper cariñosa Se transformó En una drogadicta Dentro del mundo del wrestling Y en alguien que falleció Por culpa de eso Luger El cual a mi personalmente No me cae bien Y tengo que decirlo Me da bastante asco Aparece En el documental Como voz en off No aparece él como tal Y creo que la valentía Que tiene en esa entrevista Con Eric Bishoff También hay que aplaudirla A pesar de que sea un capullo Reconoce que hizo Lo de pegarla Y reconoce lo de la sobredosis Y reconoce que debido a la muerte De Michelle Elizabeth Evidentemente nadie la acusó De asesinato Porque no era asesinato Estuvo varios Tuvo varios cargos Por posesión de drogas Es decir Imaginaros como estaba esa casa De drogas y de todo Luger por suerte Está más o menos rehabilitado Por suerte para todos Bishoff dice que Durante muchos años Odio a Luger por ello Lo cual es lógico Perfectamente además Y en general La sensación que da Es que Michelle Elizabeth No se debe haber ido tan pronto Desgraciadamente Y no solo en los documentales De Dark Side of the Ring El se ha ido demasiado pronto Es una tradición En el mundo del wrestling Le pueden quedar mejor O peor muchos luchadores Eddie Guerrero murió A los treinta y pocos Si es cierto que había dejado Las drogas Pero murió a los treinta y pocos Por culpa de eso Owen fue un accidente No voy a contarle El propio Randy Es cierto que muere Por un paro cardíaco Pero Posiblemente relacionado Con las drogas Test muere de sordosis Cuando estaba en la flor de la vida Más Test muere Dos mil y poco Es decir Había sido campeón hace nada Era una de las estrellas Más brillantes hace poco Llegado a ECW Irá positivo Porque evidentemente Si cualquiera le ve La musculatura que tiene No es natural No es una musculatura De haber trabajado Es terrible Es decir Es terrible Esta historia Es sencillamente terrible Muy muy complicado Randy por otro lado También comenta La muerte de Miss Elis A veces en una entrevista Dice que evidentemente Que lo siente mucho Que su corazón Y su cariño Va hacia la familia De Miss La cual conocía La de Elis Pero bueno Estaban casados Todo el mundo lo sabe Que fueron muy felices Y que por tanto Que lo sentía por ella Macho Men Se marcha Del mundo del wrestling Después de un debut Barra Está un año o dos En Tenex Son horribles Son patéticos Para su carrera Pero Macho Men Decide dejarlo Y decide dejar el mundo del wrestling A todos lados Y en que se dedica Los Special Olympics Los Special Olympics Son Bueno pues Los Juegos Olímpicos Para personas con discapacidad Y pues Se trabaja en ellos Ayuda a la gente Ayuda a los niños Etcétera En 2010 Randy se casa Encuentra la felicidad Con otra chica Él rehace su vida Es un hombre feliz Es un hombre tranquilo Y como siempre En estas historias Por desgracia Llega la tragedia Macho Men Está conduciendo Por una carretera Y le pega un infarto Al pegarle un infarto Pierde el control del coche Y echó a controlar Macho Men Entra en estado crítico Es decir Las heridas del accidente Más Un accidente Más un paro cardíaco Pues os podéis imaginar La resolución Y su esposa Por suerte Solo tuvo heridas De carácter leve Y estaba bien Pudo salir sin problema No pudo salir sin problema Del coche Pero pudo salir sin problema Del hospital Randy muere Y aquí es cuando Randy Bueno los amigos de Randy Cuentan lo que pasó En la Nipofo Se entra yendo De viaje a la Otra punta del país Y vuelve a Miami Lani llama Jimmy Hart Evidentemente Jimmy Hart Imagino que llamaría Hull Hogan Porque aunque no Se estribaran tan bien Pues es lo que hay Debería que recordar Que esta historia se cuenta Randy Savage Los últimos meses Después de casarse Decidió poner Sus cuentas a cero Es decir Decidió Solucionar todos sus problemas Con todos sus luchadores Con los cuales Se había llevado mal Y justo con Hull Hogan Por lo que sea Se encontraron En una clínica Creo que era Por una visita De la esposa De Savage Es decir No era que estuvieran En la habitación Ni nada Y le hablaron Y solucionaron sus problemas Un mes antes de morir Bueno pues evidentemente Hull Hogan se enteró Hull Hogan también llamó Que a sus hijos Que a sus hijos Lo se había tratado muy bien Sale linda diciendo lo mismo Si leemos las cajas De comentarios que hay en Youtube Pues hablan de como Randy De repente paraba Pues porque le pedía Un autógrafo a un niño O por cualquier cosa Porque para él Era importante Incluso en el documental Se cuenta Que en un momento Un niño le pide un autógrafo Y de repente le dice Randy Te lo voy a dar Pero con una condición ¿Qué tal va a ser en colegio? Timmy Bueno no voy muy bien Tal no se que Timmy quiero que te esfuerces En el colegio Quiero que tal Que trabajes Porque si no va a ir muy mal Para ti Etcétera Es decir Era un buen tipo al final Si podía ser muy protector Con Miss Elizabeth No lo niego Tenemos que entender Que era otra Era otra mentalidad Y que por lo que entiendo En este documental Nunca le pone la mano encima Ni le pelea Simplemente quería evitar Que entrara dentro Del mundo del wrestling El cual la mató Es decir Es que esto es lo duro A ver es muy bonito Tener a tu esposa Haciendo la carretera contigo Porque evidentemente Todos nos gustaría Que nuestra esposa Estuviera con nosotros Si tenemos que estar 355 días del año Fuera de casa Pero el mundo del wrestling Especialmente de los 90 Es una Es decir Es aniquila El wrestling de los 90 Se carga muchísimas vidas Aquí tenemos a Miss Elizabeth Y tenemos a Macho Men Randy Savage Podríamos poner el caso De Test Podríamos poner el caso De Pillman Por desgracia No Pero hay muchos Muchos casos Que ahora mismo se me olvidan Que es lo peor Es muy duro Es muy duro El documental Sinceramente Creo que además Lo que nos cuentan Es que Macho Men Al final Será un producto De su época Igual que Miss Elizabeth Y que Macho Men Sobre todo Era un buen hombre Si que tenía Todos los problemas Criseras de drogas Que a veces se comportaba Como un colgado Con mucho Mucho cuidado Pero era un buen tipo Era un tipo Muy duro Era un tipo Que siempre se había esforzado Por el negocio Que tenía pasión Y que con Miss Elizabeth Tenía todo lo que había En la vida Y lo explica muy bien Scott Hall Scott Hall Comenta que Cuando ellos coinciden En el SW Le preguntaba ¿Sabes qué le pasaba? Es decir Tenía éxito En el mundo del wrestling Tenía dinero para aburrir Es decir Había conseguido muchísimo dinero Estaba en la cúspide Porque era infeliz Es decir ¿Por qué no estaba contento? ¿Por qué no le ilusionaba Lo que hacía? Y era evidente Que es que Macho Men Quien quería era a Miss Elizabeth Quería vivir con ella Quería estar junto a ella Y por desgracia No pudo Por desgracia Porque el mundo del wrestling Se paró Porque su personalidad Era excesiva También No voy a negar ahora No voy a decir que era un santo Acabó con esa relación Y acabó con la vida De Miss Elizabeth Al final Esto es lo que nos trae El mundo del wrestling Acabó con la vida De Miss Elizabeth Y sí Sé que estas semanas Estamos en semanas muy duras Para el mundo del wrestling Por temas de acoso Por temas de Bueno Todo lo que estamos viendo En los últimos días Pero es que lo duro de esto Es que el wrestling En general el deporte De los 90 Y todo esto Acabó con muchas vidas Acabó con vidas De gente inocente Y sí Evidentemente Miss Elizabeth Es culpable de su muerte En tanto y cuanto Se acabó dando la droga Pero Miss Elizabeth Si lo vemos en retrospectiva Tuvo una vida durísima Es decir Muy joven se casa Con Randy Savage En una familia Que era muy cristiana Por lo que comentan Muy conservadora Con Macho Men Vive bien Tiene una relación Más o menos estable Con ciertos altibajos Con todos los problemas De que Macho Men Era ultra controlador Y por eso lo deja Etcétera, etcétera Se hace amigas Con Linda Hogan Lo cual no fue una gran idea Linda bolea Sale mal Se dedica a la droga Se transforma En una especie de Era muy joven Era rica y joven Es que lo tenía todo Se va a Miami Se va a Florida Firma por WW Gracias a su extraesposo En WW La maltratan Como personaje muchísimo Es decir Ahora mismo en el 96 Que lo que estamos comentando nosotros Está como manager De Rick Flair La simplicidad De pues Me he tirado a las dos Refriéndose a Woman Y a Miss Elizabeth Son del pan de cada día Esto no es nada Comparado con lo que vamos a ver A posteriori Con Miss Elizabeth Manager Con lo de que Intentar llevar la relación Con Lex Luger Dentro del cuadrilátero Cuando ya estaba fuera Es decir Todo muy turbio Y aquí está el problema Cuando la meten en el en ring Miss Elizabeth no es una luchadora Miss Elizabeth se siente incómoda Se siente triste Su relación con Lex Luger Es una de las relaciones Más tóxicas que recuerdo Del mundo del wrestling La droga va Pues vuela Por los aires Recordemos además Que WCW Acaba en 2001 Luger no encuentra curro En WWF Porque evidentemente Vince no quiere Porque entre que le cae mal Y que Luger está muy pasado Su prime Pues tenemos un problema Esto evidentemente Repercute en la pareja Hay más tensión Hay más enfrentamiento Lo de llevar una doble vida Por lo que sea No es buena idea Y en general Lo que nos queda Es que Miss Elizabeth Era demasiado pura Y si lo digo abiertamente Era demasiado pura Para el mundo del wrestling El mundo del wrestling Es un mundo Que por desgracia Es muy oscuro Y que asusta Cuando lo conoces un poco Y en este caso Asusta aún más Porque acabó con la vida De alguien que no tenía Nada que ver Y que no se merecía esto Y junto a ella También está Macho Man El cual sí que era Puro mundo del wrestling Pura emoción Pura tensión Pura locura Pero que cuando Consiguió Zafarse De estos demonios Que persiguen al wrestling Acabó falleciendo también Es una historia muy triste Seguiremos comentando Darcedo de Ring La próxima semana El capítulo 2 Y así Aviso que esta primera temporada Es mucho más dura Que la segunda Es decir La segunda es más interesante A nivel 90 Etcétera Es decir A nivel actualidad A nivel interés de historias Esta es mucho más duro En cuanto a En cuanto a lo que vamos a hablar A pesar de que el siguiente capítulo Es el Montreal Screwjob Que es el más tranquilo de la temporada Pero Con esto me quiero despedir Nos vemos la próxima semana Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!